Sensación La La Láser Otra vez, aquí estoy Para cantarte mi amor Solo para ti Te perdí Te perdí por mi error Por mi culpa Germán Trujillo en cabina Perdóname mi amor Con sentimiento chicanito En solumen cuatro, sí señor Sigue adelante Perdí todo mi amor Por darte mi traición Que tanto te amé Me supiste amar Yo te lo perdí por otra mujer Pensé que otro cariño Era como el primero Pero a lo contrario yo te lo perdí Eso fue castigo de primer amor Sí amor Pensé que era el primero Pero al final Ya te lo perdí Recuérdame siempre Donde quiera que estés Por donde vayas Con sentimiento chicanito Para el Mr. Pato Y sus pianos Sí señor Me fui a la iglesia Pido a Dios orando Que tú regreses Que tú vuelvas Por tú a mi lado Y si no vuelves Mi Dios no lo creo Perdóname señor Por tu parte el honor Y jamás Nunca te volveré a nombrar Perdóname señor Perdóname Si yo tuve la culpa Aló por mis hijos Perdóname Siga adelante chicanito Con sentimiento Para la gente enamorada Sí señor Siga bailando Siga bailando Abrazaditos Diciendo las verdades Sensación Láser Con cariño A los medios de comunicación Vuelve Vuelve Pronto Mi amor Vuelve Pronto A mí Y si tú vuelves Y si regresas Seremos felices Vuelve Vuelve Pronto Mi amor Vuelve Pronto A mí Y si tú vuelves Y si regresas Mi Dios no lo creo Vuelve Mi amor Vuelve Tú allá en Nueva York Y yo en Ecuador Con cariño Para la sufridora Tú ya sabes Hernán Quien sufre Sufre, sufre Por la culpa perdió todo Ahora sé ¿A dónde vas? Ecuador A los jueces A los abogados Reclamando Lo que un día perdiste Perdí todo mi amor Por darte mi traición Que tanto te amé Me supiste amar Yo te lo perdí Por otra mujer Pensé que otro cariño Era como el primero Pero a lo contrario Yo te lo perdí Eso fue castigo De primer amor Es la verdad Eso sí duele Aunque tristecito Pase lo que pase Siempre adelante Sigue adelante Sigue adelante Imperativo récord Donde se hace la música Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Me fui a la iglesia Pido a Dios orando Que tú regreses Que tú vuelvas Junto a mi lago El más perdón Dios no lo creó Perdóname Señor Por tu parte el honor Y jamás Nunca te volveré a nombrar A la iglesia A la iglesia me fui A pedirle perdón A mi Dios Para que regreses Para que regreses Para que tú vuelvas Junto a mi Pero fue demasiado tarde Ahora sufres Ahora lloras Cuando ya es demasiado tarde Amor Recuerda de bonito Sigue adelante Con sentimiento Chicanito Y patricio récord Allí en Nueva York Vuelve, vuelve Pronto mi amor Vuelve pronto a mi Y si tú vuelves Y si regresas Seremos felices Vuelve, vuelve Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto a mi Y si tú vuelves Y si regresas Mi Dios No lo creo Siempre me verás feliz Donde quiera que me vaya Donde quiera que esté Con mi gente bonita Ay no más Vuelve pronto a mi Gracias.